Del que empezó el Modivite, el Movimiento Defensa de Biblia y Territorio, el pueblo empezó a despertar. El Modivite ya casi ya tiene más de ocho años que se comenzó eso. A mí me gustó bastante, me abrió la mente y nos anima bastante. Nosotros luchamos para defender nuestras tierras, nuestra agua, nuestros árboles, nuestros cerros. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con injusticias de que nos vienen a provocar, nos vienen a intimidar y por no caer en esa provocación. Eso es lo que nosotros estamos aquí, para reforzarnos, para animarnos en nuestras luchas. Tenemos que hacer un pueblo, una organización, hasta ahorita hay 13 municipios que se acuerdan. Pero los empresarios no saben cuidar eso, sino que solo vienen a desmantelar a la madre tierra. ¡Fuera las reformas estructurales! ¡Fuera! ¡No queremos frentes hidroeléctricas! ¡No! ¡No queremos supercarreteras! ¡No! En 2013 presionó tanto al presidente municipal y también a un diputado local que dejen pasar esta construcción y que no nos oponemos. Que si no lo dejamos va a haber la expropiación. Dañaría como 5 kilómetros de Huistán. Dañan muchas tierras donde hacemos milpa, donde hay cafetal. Es una destrucción masiva que le va a hacer. Donde cultivamos hasta nuestros ojos de agua también, donde bebemos cada día. Y también protegemos nuestro agua, como es conocido, suyul, laguna suyul. Estamos protegiendo como es nuestra vida, nuestra sangre. Lo quiere pasar allá en unas comunidades de Tenejapa, pero hay una comunidad que se llama Unictón que no dio permiso, porque el pueblo manda, el pueblo decide. Pues están cooptando nuestros compañeros, ellos buscan estrategias para dividir nuestra organización. Llegan en las comunidades, los ejidos, ofrecerle dinero a los comisariados, a las autoridades, que es lo primero que ellos van buscando, ¿verdad? Están mandando más apoyo y despensa, ¿no? Para engañar al pueblo, para que ya no dice nada. Por ejemplo, ahorita están presentando las comunidades Sembrando Vida, y Palma Africana, todas esas cosas. Sembrando Vida. Este programa lo aprovecha de la pobreza, de la crisis que está en el pueblo. Nos acostumbra, o como que nos jala, por medio, en esos recursos. No es verdad, pues, no nos beneficia ese programa. El lugar nos afecta todavía. Se dejaron de participar en defensa de la vida del territorio. Eso lo dice el gobierno, lo concluye todo esto con el Tren Maya, con el Carreter de las Culturas. Ahí lo tiene implicado todo sus grandes megaproyectos con los empresarios. Lo llama todo eso, que es la cuarta transformación. Así lo llama el gobierno. La represa va a afectar 14 comunidades, porque dónde nos iríamos cuando el río ya lo tapan. Yo en el Haltic, te leí, cuando vas a seguir, te van a gustar, y San Pedro, te van a ir a este proyecto, te van a ir a la represa. Yo en luz, te mando a acuerdo a yo, porque vas a desalojar la comunidad San Pedro, vas a desalojar la comunidad San Fernando, y te van a dejar, a lo mejor vas a tocar, te buclea, como cerca a yo, te llaman a acuerdo a yo. De 2012 hubo una asamblea cuando se representaron una delegación de gobierno, que querían convencer por gente que ya daban permiso para hacer represa, pero la gente que presentó que no dieron permiso. Hay una palabra que van a volver a hacer otra vez, dicen, pero estamos pendientes. El pueblo no va a caer, sino van a seguir en lucha. El río nace desde el cerro Azcabalna, que cruza, pasa por el Petalcingo, entonces cruza en la colonia Ejido, Hidalgo Jochil, municipio de Túmbala. Este es donde quieren cerrar esa punta de cerro y hasta donde da el nivel de mar. Hay muchos hermanos que si realmente vamos a estar afectados en ese lugar, ya no puede cultivarse nada. La zona de Túmbala, Pulpitillo, Tila y Amadunervo. La mayor parte, los ejidatarios, pues tienen terreno, tienen café, tienen otros que son ganaderos. La comunidad se ha levantado y no lo van a aceptar. Condenamos las acciones de los dirigentes, de los dirigentes que apoyan al saqueo de las minas. Nosotros, nuestra lucha principal ha sido la minería. Grandes empresarios han puesto los ojos en nuestro municipio. Estuvo siendo explotada una mina, donde trabajaron dos años, pero luego como parroquia nos unimos y empezamos con una lucha. Aunque nos costó, nos ha costado trabajo, esfuerzos, pero hemos logrado mucho, ¿verdad? Por lo pronto, la minería se encuentra detenida, temporalmente, porque ya ven que las concesiones siguen vigentes, son 50 años de vigencia. Sí, hemos estado en constante lucha, hemos estado con vigilancias en las comunidades. Esto venía sucediendo desde mucho atrás, donde también hubo muertes. Hubo la muerte de Mariano Abarca, que él era un ambientalista también que defendía la madre tierra, ¿verdad? Y de una u otra manera, ellos siguen buscando por dónde entrar. Ellos nos quieren, ahora sí, exterminar. ¡Fuera los partidos políticos! ¡Fuera los partidos políticos! ¡Viva el gobierno comunitario! ¡Viva el Modemite! ¡Viva el Modemite! ¡Viva las mujeres! ¿Cómo nació el gobierno comunitario? Surge a partir de la peregrinación que se dio de Salto de Agua a San Cristóbal. Se estuvo analizando cómo prevenir tanta violencia, tanta injusticia en el municipio. Actualmente el gobierno comunitario también El partido pues es que nos divide, nos divide, no nos trae buenas cosas. Los partidos políticos solo lo hace su trabajo, solo lo hace que opina, ya va caminando solito, pero no lleva de acuerdo con las comunidades, con los ejidos. En nuestras regiones estamos trabajando con nuestra gente, los que realmente quieren un gobierno comunitario. Están trabajando junto con el Batijau, con el Chebatijau, con el Jucuané. En nuestros centros, nuestras oficinas, estamos bajando la información, cómo estamos haciendo nuestra resolución de conflictos. Ya buscó otro camino el gobierno comunitario, ya hizo un proyecto de un café y tanto promotor de salud. Por eso está avanzando el trabajo del gobierno comunitario. Nosotros estamos haciendo valer nuestro derecho como pueblos originarios, dificultades, pero nosotros estamos con nuestra lucha. Hoy las cosas están trabajando con los J.P.C. y para la gente, ya estamos con la sentencia. Aquí tenemos que hacer un J.P.C., pues ya estamos dando cuenta. En el año 19 de mayo de 2019, estamos en el 17 de julio de la gente, estamos viendo antropólogos que se han perdido, para la gente se han advertido y por el 18 de julio de la gente. proceso. El gobierno comunitario nunca apoya del partido. Los partidos políticos ya dicen que ya no hay el gobierno comunitario. Los partidos políticos ya están ofreciendo lámina y están pagando a la gente, son 200 pesos cada. Por las elecciones que vienen ahorita en el 2021, pues decidimos no salir a las urnas. Decidimos quedarnos en nuestras comunidades, con nuestra gente, con los que realmente quieran un gobierno comunitario y seguir en nuestra lucha. Diferente el trabajo porque el gobierno comunitario siempre junta a la gente y siempre hacen asamblea. Lo de la Guardia Nacional, que fue una imposición por parte de las autoridades, tanto del municipio y también del comisariado ejidal actual. No fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios. No se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad es la asamblea. Pusimos letreros en diferentes puntos del municipio y ahora pues algunos compañeros han sido amenazados por parte del agente auxiliar de la comunidad, donde también pues por orden del presidente municipal, pues la Guardia Nacional afecta también al gobierno comunitario. Más adelante pues no vaya a ser que la Guardia Nacional pues nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que nos empiecen con intimidación y más que ahora anda recorriendo todas las comunidades del municipio. No tenemos miedo, no tenemos miedo, nunca más. ¡Que viva Mudevite! ¡Que viva la lucha no violenta! ¡Que viva los pueblos originarios! ¡Que viva! Por eso pues nosotros tenemos encuentros, talleres, por eso ahorita tenemos, estamos reunidos ahorita de los doce municipios y es sobre eso ver pues toda esa supercarretera o los megaproyectos que nos está presente nuestra comunidad, que no dejarnos y seguirnos organizando. En donde nosotros podemos apoyar a los hermanos, donde podemos levantar el ánimo, de que ellos no se caigan en preocupaciones. Estamos planteando cómo organizar, cómo luchar, proteger nuestra tierra, proteger nuestra madre tierra. Yo creo que en esto lo vamos a seguir, porque el movimiento que tenemos es para defender nuestro derecho, es para defender a la madre tierra, porque la madre tierra pues siempre nos extraemos, salamos agua, todo, porque la madre tierra pues nos alimenta. Como aquí nacimos y aquí morimos, así vamos a ser el pueblo de la Candelaria. Está muy bien la información y los encuentros, hemos venido acompañando hasta este momento y desde que comenzó el 2013 hasta hoy estamos pendientes a cada encuentro donde llega en diferentes municipios. Por eso estamos animados para llevar a nuestras comunidades. Pues no nos dejamos de estar organizados, de estar coordinados, porque sabemos que sean megaproyectos, pues es despojo ante el pueblo. Este encuentro me hace fortalecer mi corazón, porque veo que no solo mi municipio está en lucha, sino que otros compañeros están luchando desde diferentes puntos, pues están luchando también porque hay una cosa que estamos defendiendo sobre nuestra madre tierra, porque nos da vida, nos da alimento, nos da sustento y por eso los compañeros pues la lucha es solo uno, sobre nuestra madre tierra, defenderlo a capa y a espada porque nos da vida. Música 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 Música